Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llegando al vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche lenta Una noche lenta Baila, hacer tu voz Y cantar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche lenta Con tremenda lenta O oh 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 Tu me miras y yo estoy en otra dimensión Yo estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche longa. Hay que estar tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche longa. Tengo tremenda lucha. Tengo que estar contigo, bailar 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 contigo ¡Gracias!